Y porque ustedes me lo pidieron y yo feliz de que cada vez sepan más y más y... ...de mí, las 50 cosas que no sabías. Aquí está. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Y por qué? Ay, chay, espérate, vete para acá, yo se iba. Y porque ustedes me lo pidieron, yo feliz que el día de hoy les voy a presentar el vlog de las 50, las 50 cosas que no sabían de mí. Ahora sí, empecemos. Mi nombre completo, Erika Saba Beltrán. Mi apodo, todo el mundo dice, la güera. Eh, ¿cuánto mido? ¡1,52! Sí, soy chaperrita. ¿Cuánto peso? 44 kilos. ¿Mis redes favoritas? Instagram. Una de las cosas que hago cuando hace calor, saco toda mi ropa de verano y amo usar shorts. Mi película favorita, City of Angels. Mi color favorito, verde. País que quiero conocer pronto, Australia. Me muero de ganas, me muero de ganas y no, más no puedo ir, está muy lejos. ¿Dónde nací y a qué hora? ¡Ah, no sé, en la Ciudad de México! ¿A qué hora no sé? ¿A qué hora nací? Tengo dos hermanas menores, Tania y Jessica. Una tres años menor, la otra diez años menor. ¿Qué me emociona? Recibir flores. Mi animal favorito, los perros. El de Chai. Ella es moca y falta Winston, que se fuera a la escuela. Mi helado favorito, macadamia. Caramelo, todo lo que sea así, dulce de leche. Me encanta y si tiene un poquito de crunchy, uff, me puedo acabar un bote. ¿Artista favorita? Me gustan muchos, pero J-Lo. Me encanta, me encanta y ahorita me la llevaron a verla en mi cumpleaños de sorpresa. Francisco me llevó así de la nada a Las Vegas, primera fila y yo fui muy feliz. Mi antoja irresistible, definitivamente una concha con nata. Uff, algo que me fascina, los masajes. Uff, me encanta. No importa, duro, quedito, que me hagan así raskis nomás. Estilo de música, pop. Me encanta el pop. ¿Cuál es mi rareza? Pues, tengo varias, pero una de ellas creo que es lavarme los dientes en la regadera. Algo que me emociona, que llegue mi cumpleaños. A mucha gente no le gusta el cumpleaños, a mí me encanta organizar fiestas. Mi serie favorita, escándal. ¿Cuándo empecé mi carrera? Cuando tenía tres añitos, era toda una pequeñuela. Mi número favorito, el 28. ¿Y sabes por qué? Porque una vez me quedaba un dólar en Las Vegas para jugar. Mi primera ida en Las Vegas. Y justo le aposté todo al 28 y cayó. Grité como loca y obviamente nunca se me olvida. Uno de mis viajes favoritos, cuando me fui a Disney con mis hermanas por primera vez. Ahí estábamos las tres para todos lados. Muy padre. Mi canción favorita, Jason Mraz, I'm Yours. Algo que no sé hacer, dibujar. Mi signo zodacal, el mejor, Géminis. Mi flor favorita, las petunias. Suena raro, pero las petunias son muy bonitas. Manías, que necesito comer algo dulce, terminando de comer lo que sea. ¿A qué edad me subí al escenario? Tenía tres años cuando hice mi primer programa de televisión. ¿Se cuenta el programa de tele? Si no, bueno, a un escenario, en una obra de teatro, tenía siete años. ¿Mi deporte favorito? Pues me encanta hacer ejercicio, los que me conocen lo saben. Pero el crossfit, el crossfit ahora lo traigo muy de moda. ¿Mi muñeca favorita de niña? La cabach-pach. Dato curioso de mi infancia, es que cuando tenía un año, mi mamá estaba jugando conmigo en el parque. Ya saben que te levantan, te sueltan, te levantan, te sueltan. Y en una de esas me hizo muy fuerte y me levantó y me zapó un brazo. Mi momento más vergonzoso fue cuando una vez en un concierto, que estaba lleno, porque era un estadio de fútbol, me acuerdo perfecto. Y entonces estábamos estrenando discos. Yo salí a cantar una balada y se me olvidó la canción. Me puse muy nerviosa y se me olvidó. Entonces no supe qué hacer. Me puse tan nerviosa que hice como si hubiera fallado el micrófono. O sea, empecé como, no funciona. Y todos los del grupo al lado, ¿qué, qué? Y yo, el micro, no funciona. En realidad trataba de acordarme de la letra y nunca la logré. Y claro que regañaron al técnico. Tuve que decir la verdad al final del día. ¿Habilidad rara? Sí, tengo una. Veas algo con la boca. Pero no, no saqué la lengua, es el puro labio. ¿Cómo me gusta dormir? Muy primaveral. Aunque haga frío, me encanta dormir con shorts, playera, dos almohadas y ocupar toda la cama. ¿En qué materia me iba mal en la escuela? Pues no es que esta es hora buena, pero física, física. Nunca me entró, nunca entendí nada. Me costaba muchísimo trabajo. ¿Cuál es mi sueño hoy en día? Correr un maratón. Caricatura favorita, Sandy Bell. Me encantaba, me encantaba y lloraba. Algo que no me puedo resistir a comer son papas con chile, limón, valentina, tajín. ¡Ay, me encantan! ¿Qué hace algo que me desmaye? Ver sangre, agujas que me inyecten. No puedo. Cosas que me prohibían de niña, cuando me iba a las pijamadas con mis amigas, ver películas de terror. ¿Y qué quería ser de niña? Tenista. ¿Qué disfruto más en la vida? Mi trabajo. Amo cantar, amo bailar en un escenario y obviamente también la gente que me rodea. Amo a mis amigos, mi familia, mi esposo. ¿Frío o calor? Calor, definitivamente. Algo que casi nadie sabe es que estudié dos carreras, Relaciones Internacionales y Administración de Empresas, pero no pude terminar porque pues con las giras y todo esto no me pude titular. Tiste y que me hagan el... ¡No soporto! ¡No soporto! Mi papá cuando yo tenía como 10 años me llevó al doctor, me llevó al endocrinólogo para ver si tenía la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo más extremo que he hecho? Pues he hecho muchas locuras, pero lo más extremo definitivamente fue que me subí a una avioneta que hacía acrobacias aéreas. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Pues ver los comentarios en Instagram, en todas las redes sociales cuando acaba un concierto que ya estoy en mi cuarto desmaquillándome. Ver todos los comentarios de ¡Wow! Me la pasa increíble, me encantó. Y estas fueron las 50 cosas que no sabías de mí. Yo soy Erika Saba. No se olviden de compartir, de darle like y dejarme todos los comentarios. Si se me olvidó algo, díganme y luego se los contesto. Les mando muchos besos, nos vemos la próxima semana en 30 y más. Ya me quedé con la duda, ¿a qué hora nací? Le voy a hablar a mi tía. ¿Qué onda, tía? Oye, una pregunta. ¿A qué hora nací? Sí, yo, ¿a qué hora nací? Sí, sí, él. ¿Pero la hora? Ah, gracias. Tampoco sabe a qué hora nací. Me estaban diciendo que la ciudad de México, que fue muy bonito y que fue no sé qué, pero no sabe a qué hora nací. O sea, que ni mi tía sepa. Aquí están los sacos de nacimiento. De Jessica, Tania. ¡Ah! ¡Aquí está! Mi amor, ya lo encontré. Nací el 15 de junio a las 11.40. O sea, por 20 minutos ya soy de otro día. ¿De la noche? 11.40 de la noche. Ya se quedaron así. Ya puedo dormir tranquila.